FIAT TIPO 5 PUERTAS 2016 MANIOBRA DE ESQUIVA La velocidad máxima a la que hemos superado la prueba ha sido 72 km por hora. Es una velocidad relativamente baja. Quizá se deba a que el coche no es ágil y a que tiene una clara tendencia a abrir la trayectoria. En el momento de realizar la prueba los neumáticos se encontraban en buen estado y tenían las presiones recomendadas por el fabricante. Esta segunda toma la realizamos entrando a la zona de conos a 74 km por hora. El comportamiento del coche es muy parecido al del caso anterior. Sin embargo, no somos capaces de hacer pasar al coche de forma limpia por la segunda zona de conos y tiramos un par de ellos. El coche tiene reacciones muy seguras, puesto que no se descoloca con brusquedad. La carrocería tiene movimientos amplios de cabeceo y balanceo, debido a que la suspensión es blanda. La tercera toma está hecha a 77 km por hora. En este caso, el coche abre la trayectoria de forma notable en la segunda zona de conos. El deslizamiento de las ruedas es grande y estamos lejos de completar la maniobra correctamente. Hemos realizado la maniobra de eslalón de dos formas. La primera, conduciendo a ritmo rápido pero sin brusquedades y sin que los neumáticos patinasen excesivamente. En la segunda aumentamos el ritmo y condujimos de forma más brusca, sin preocuparnos en exceso si la trayectoria era limpia o no. Se aprecia que el deslizamiento de las ruedas es mucho mayor, pero en todo caso las reacciones son progresivas y fáciles de controlar. Como ya vimos en la maniobra de esquiva, los movimientos de la carrocería son muy amplios.